Estamos acá, estamos jugando, estamos por jugar unos art y fun Bienvenidos a todos y nada Juana, muchísimas gracias No, aparte, si es Juana seguramente le invitaría a jugar, boludo Escuchen, no pongan nada zarpado, ok? Nada zarpado Posta, porque me banean, tipo real O sea, nada sexual ni nada con política ¿Puedo poner algo bifiando a un streamer? Si, si es una bolude, si Eh, no gusten, eh No sé qué poner, boludo No, no, no No, 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 no No, no, no El que puso esto flasheó una banda No, el que puso esto flasheó pero un montón, amigo Re difícil, ¿qué te pensás que soy Picasso? No sé ni cómo dibujarlo a Danilo, boludo No, pero no, ¿spoilé destarado? Pero con mi mierda lo dibujo, boludo Pero no, ¿spoilé violado? Es que peleta No, amigo, me está dando mucho miedo que Nico vea esto No, no, para, censurá Si es muy zarpado, censurá, Dex Si es muy zarpado, censurá No, posta, me banean, real, boludo Sí, ey, Dex, Dex, ey, Dex Evo, Nico No, censures, tipo posta, boludo Nico No, me banean y los viola a todos O sea, no les salgo nunca más Una bandera se puede, ¿no? Depende, soy muy zarpado Depende del país, boludo Claro, depende del país Escuchame, si es Ucrania o Rusia, no Dale Qué hijo de puta que son, amigo No puedo hacer nada, entonces, boludo Bueno, censurá O sea, hacelo, pero censurá ¿Cómo censuro una bandera, boludo? Le voy a hacer boca, es la de River, boludo Ponele boca en el medio Ay, Dios Ah, ya sé, la bandera de misiones es la misma Pero al revés, la voy a hacer Ay, no, amigo, lo que tuve que hacer No, no sé dibujar, amigo No, este es re difícil Esto parece que lo hice a un niño de dos años, boludo No, no, avisé que no les hagan arpen, violados Amigo, si para mí es mucho, no me imagino Pero censurá, Dex, censurá una banda, eh Es que no tengo que censurá, pero es una banda Ahí está, Tuxo Estoy seguro que fue en el eje de LOL No, no, yo no puse nada salvado Sí, cerró la red de burga Cualquiera, boludo, cualquiera Yo estoy haciendo cualquier cosa, amigo Ninguno de esta llamada hubiera puesto esto O capaz que Gabo ¿Por qué Gabo no habla? ¿Cómo no por atrás? Si a Dex le tocó la mía, yo no puedo creerlo, pero Alta casualidad, creo que fue la tuya, Dani No, es re difícil, es re difícil Supongo que sí, por lo que estás diciendo Era obvio que era tuya, bro Es re difícil, amigo, chaval, a ver Es re difícil ¿Ahí se me cerró? Ah, no, ¿qué está? No, encima le dije mal ¿Qué mierda? Pero para, o sea, no tengo ni idea de cómo hacer esto, eh Pero no entiendo lo que es el que hizo esto Que tiene cinco años el que hizo este dibujo, hermano Hay que replicarlo ¿Pero qué mierda es esto? Hay que replicarlo, hay que replicarlo Es mío, me tocó un McDonald's chocando a Homero Simpson Pará, no es foliés, no es foliés Vos dibuja, vos dibuja, vos dibuja O sea, no entiendo este, este es re difícil, eh O sea, creo que es esto, no tengo ni idea Yo estoy mandándole cumbia, pero... Ay, creo que ya terminó, pero ¿qué dibujas? A la luz, estúpido Como el orto Yo ya dibujé, boludo Tiene una pija el dibujo ¿Literal? No, para No, no hagan pijas No hagan pijas O sea, por mí, o sea... No hagan pijas No sé, el que hizo este dibujo yo nunca sé lo que quiso decir Pero nada Seguro fue Dex No sé, creo que es esto, o sea, no tengo ni idea Pero creo que es esto, gente Me salió y pido la igual, eh Amigo, es el Homero Simpson más turbio que hice en mi vida, boludo Pero no sé, no sé si hay... No sé Yo ya fue, ya lo dejo así, gente larga Bueno, le voy a hacer de fondo acá Para ambientar un toque y tirar una pacha, pero... Amigo, es un chisito de Homero Simpson O sea, un chisito, amigo Vas a la concha de tu madre, hijo Se revigaba Se pica el beef entre chill y chill Se peleaba sola Bueno, amigo, me quedó... La ambientación lo es todo, gente, eh Se pica el beef entre chill A mí me quedó increíble De hecho, acá le podría poner corte de unas cositas Y te vas a violar Eso es repúblico, que lo es Dale, que yo le hice un ring Eso es, se dibujó igual Dame, qué hijo de puta Si ven dibujos de niños de dos años son míos Ah, esto se puede pintar con el cachito de pintura Me quedó increíble O sea, me quedó muy creado Hacer sombra, que es de ir, que pedía Me quedó muy... Si pilotudo, ¿qué dijo eso? No, la concha de tu madre, hijo de puta Esto es llegado, 100% ¿Qué es esto? Esto es mío No, esto es un montón ¿Cómo que hago? ¿Vos estás jugando? Amigo, el que hizo esto Amigo, el que hizo esto es un tarado No, el que hizo esto es un tarado El que hizo esto es un tarado Ay, no lo puedo creer, amigo No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Te juro por mi... Es buena, igual es muy buena O sea, hay que admitir que es buena Tipo, no puedo decir nada Es buena Además no creo que sea baneable O sea... No, no es baneable No es baneable No, no hay chance de que sea baneable No, no lo voy a decir Lo voy a dibujarlo Pero eso es una estupidez Es una estupidez Pero es muy goda, amigo El que la dibujó además La dibujó de 10 O sea, literalmente hizo el mejor dibujo de su puta vida Joder, agarrarme tanto, amigo Sí, seguramente fuiste vos, boludo Una gana de dibujar, ¿tenés? Listo, terminé mi dibujo Esto es una bolsa, esto, ¿verdad? ¿Qué hizo esto, amigo? Es un hijo de puta Lo hice raro argentino Ay, te lo lié porque ahora... Ah, ¿y ahora cómo hago eso? ¿Así? Sí, así, amigo Ah, se puede más oscuro No, terminé, amigo ¿Terminaste? ¿Te ultracoco? Sí No, negro queda mal Porque todos los contornos Porque los contornos Los hice negros Tarán Esos colores, esos colores Esos colores, esos colores El peor negro es el peor Quise hacerlo negro Pero no podía, boludo No, no Este es un montonazo No, hay que ir Seguro fue de... Este lo hice a Halal No, este es un monton No, es un monton ¿Deciste vos, Dex? Digo, Geo es un monton No, no, no A mí me tocó para dibujar No, es un monton Este lo hizo a Dex 100% Porque estoy insegurísimo Estoy insegurísimo Bueno, después vamos a ver Quien hizo cada uno No, este es un monton Este es un montonazo Después vamos a ver Quien hizo cada uno Ay, no me acuerdo que me tocó Estábamos velados Estos enterados Es un montonazo Este meme es un montonazo Es un montonazo Este meme es un montonazo Ay, es Gabo Es Gabo, es verdad Este lo hizo Gabo No, un monton Creo que no había que imitar a Gabo No, no Imitar a Gabo sale mal Mirá, yo dibujé exactamente lo que me llegaba Que el dibujo es una mierda Bueno No, Gabo Sos un enfermo de lore No, yo el primer dibujo que dibujé Lo peor de todo es que estoy siempre así seguro que fue Gabo Tipo, no hay que ir a ningún tipo de duda Sí, porque cuenta de Twitch ya no va a tener dentro de un rato No, no, no Igual no es nada acerpado No es nada acerpado Es meme nada más Es meme hasta que Un país ataca al otro Igual Real es real no nada acerpado posta, boludo A mí me pusieron dos tornillos Igual hasta ahora no me llegó nada acerpado, acerpado Dos tornillos No No Se lo re lamentaba No, no llego No, no llego No, bueno, trole Bravo, boludo Dejenme Chil todo barbudo A ver qué hicieron Le tocó a Chil Le tocó a Chil Le tocó a Chil No Pero a mí me hicieron a otra persona No, pero Chil sos un tarado Pusiste hace re buen buni Sos imbécil Amigo, hago re buen ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es igual, amigo Es igual, amigo No, no, no O sea ¿Cómo pasaron de ese chill a esto? Tipo Gabo, sos un asco Amigo Las sombras Las sombras que hizo Tombo ¿Qué hago? ¿Por qué no deja? ¿Qué es eso? Mira el mío, mira el mío Ah, no Ah, no Eso suena a mí Amigo, te curses Yo le hice más feo todavía Pegate No Pero qué es, claro Con ese caucho Y vaya alabando a Van Nune 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 No, eso no es un imbécil Eso no es un imbécil de mí Es bueno, obvio que era Chil ¿Qué hago? No me di cuenta Homero Simpsons Rompiendo un McDonald's No, era re difícil Era re difícil Era imposible A mí me parece un puto de madura Chocando a Homero Simpsons De la salada, boludo ¿Qué hizo? ¿Y dónde lo estás destruyendo Chil? ¿Sos tarado? ¿Pero qué hiciste, boludo? ¿Qué sé yo? Te explosé Pensé que te había calentado Además la nariz que le hizo nada que ver Te río, ¿verdad? Esto es Homero, es ñoñero Es puntito, vea ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué es eso de creció? Amigo, Topo se fue a la verga Sí, pero la M de manga, amigo No sé qué, boludo Literalmente lo hice Amigo, miren la cara de este Homero No, no, no tiene sentido No, sos un hijo de puta Homero en el McDonald's Bueno, casi, casi Homero se entendió hasta el final, boludo Sí, sí, sí Y McDonald's también Escuchame, igual Real, amigo No se puede jugar con Asu Que con Dex, amigo Son un asco Qué digo, qué digo Me trolean una banda Dejense romper la pelota Chil, siendo malo en el C Todos hablamos de Chil No, boludo, perdón Ay, mira lo que No, no No, no Papá, quiero que vean Lo que yo tuve que ver O sea Yo acá fue cuando dije Amigo, pero esto le dibujó Nene de dos años O sea, ¿cómo iba a saber Que esto era el HUD del CS? Tarado Mirá lo que dice Yo, pará, les digo Lo que interpreté Yo pensé que era Chil Porque decía Chil Y pensé que era una lápida Porque hay una cruz en el medio No, es una basura Entonces hice a Chil Ripeado No, es una basura No, era esa mira No, era esa mira No, era esa mira Amigo, pero yo ¿Qué carajo iba a saber Que era una mira? Te tuviste que dibujar Tu propia tumba No, ¿por qué queda El mejor player de todos, boludo? Y bueno, boludo Porque es verdad El mejor pro player Yo me caí en ese Y no puse nada de eso Ripe hace Le chupan a pie Hijo de puta Así que vamos A ver, a ver lo que puso Este imbécil Geolol colgando La bandera rusa En la luna No hicieron a Geolol, amigo Ah, ahí tiene el PAF Tiene el PAF No vi el PAF, amigo Pero ¿por qué le hiciste Así la bandera? Ah, porque le hiciste Al revés, claro Ahí está le chupan a la pija Ahí está le chupan a la pija Al revés Ah, yo también No, no, no pasa nada Es una bandera Es una bandera de un país, boludo No, ¿qué? Amigo, los cráteres No, pará, pará Quiero decirte, Chill Que hiciste literalmente La locura, amigo Le puse la mejor, boludo Le puse la mejor No, no, amigo Te la reviviste No, montón El mío la conquista plas No, no Yo te acuerdo Que plashe que eran neumáticos Amigo, mirá la de Chill Y después mirá la de Gabo No, es un hijo de puta 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 Rusia invade la luna Como a Uke No, no, no Un montón, Dani Un montón Un montón Un montón Un montón